normalmente esto se hace después de entrenar pero que queréis que os diga ha llamado el balneario y ha dicho venid paquí venid paquí venid paquí un poquito de sauna tumbao no vaya a ser que me canse antes de tiempo con piscinas como esta sí que entrenaría yo la natación aquí es mi amiga la de las curvas y sin cabeza mira tú qué panorama lo que yo os diga este ha venido aquí a hacerse unos largos ojo cuidado que esa se ha quedado ahí medio muerta es un poquito de yacuzzi otra vez a la marca y esta tarde ya veremos cómo sale el entreno se ha acabado el balneario y toca comer un poco y hacer el último entreno hay payo y esta es la cara de pajarito que se te queda después de dos horas de balneario que no puedes abrir los ojos como si te hubiera pegado una siesta de cuatro horas a comer y esta tarde a volver a entrenar hemos comido me llevo la proteína para luego y ahora sí tarde de entreno que no hay excusas que van estamos en la planta 2 como íbamos aquí un poco jodidos hemos tenido que hacer el calentamiento llegando a la planta 3 se nos está acabando la batería imagínate si vamos rápido bueno tres intermedia venga ahí me siento las piernas aquí lo tenéis no está nada mal playita de marinador aquí es donde se va a nadar evidentemente con mucha menos sola porque va a ser mucho más temprano y aquí tenemos salida llegada transiciones boxes y la madre que parió el día así que con el solecito ahora para el viento perfecto para salir a rodar en bici y dar por cerrado el fin de semana con el reconocimiento al distancia ironman pure triathlon dos dos seis marina muy lejos de aquí dice que ya estamos en barcelona pues nada ropa calzada a salir a correr de noche estraba y a dar unos kilómetros solidarios para ibupi y después de esto a ver los oscars jame maten señora que vamos acabando ya el doble entreno del día hoy doble entreno ayer doble entreno el viernes también apreté bastante con lo cual lo que me pasó el miércoles que me quedé ahí pinzado de espalda y que dije a jame maten que esto está jodido pues nada sólo fue muscular lo arreglamos en la main aficio sea que todo todo va bien vamos camino del reto del año que como sabéis es titan desert más epic five es decir 700 kilómetros vettete en el desierto y al día siguiente volar a hawaii y hacer cinco ironman durante cinco días en las cinco islas de hawaii el hashtag para todo esto lo dejo aquí sobre impresionado es valen titan epic 5 por cierto entre todos los que a partir de hoy y durante todo el año el lunes o el martes o el miércoles o el jueves o el viernes o el sábado y el domingo durante toda la semana cada persona que comparta el vídeo del día a final de semana sortearemos alguna cosa sanjuanera y esta semana para empezar todos los que compartáis alguno de los vídeos de la semana cuando acabe la semana lo que vamos a sortear es un lo que te hace grande de la primera edición numerado y y firmado y dedicado y todo lo que haga falta así que a darle candela a la semana muy atentos al vídeo de mañana porque creo que mañana voy a contar un poco cómo es el entreno para el reto del año que me lo ha pasado ya arrugadea me ha pasado el mes de marzo y se me han caído las cejas porque algunos días doble entreno algunos días triple entreno ojo con la dieta y ojo con las horas que me ha pegado pero bueno faltan sólo dos meses así que habrá que apretar las tuercas buscar por horas para trabajar en cordón sin como podamos y por las tardes noches madrugadas o cuando sea salir ahí a darle candela al asunto entrenarlo y no hacer cagarela en este coño que es el reto del agua del año y hay que hacerlo como sea así que señora